Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente en tu programa Café con Grace. Espero que estés en la comodidad de tu hogar disfrutando de un grato día. En este día nos está acompañando nuestra querida amiga Wendy Javid. Ella es consultora inmobiliaria, así que si tú estás a punto de vender o rentar algún departamento, casa o lo que estés planeando para poder mejorar tus ingresos, este es el programa que estabas esperando. O también si tú estás alquilando o como le decimos rentando algún inmueble, sea este casa, habitación, ella nos va a sacar de todas las dudas habidas y por haber que hoy está pasando en lo que tiene que ver con las inmobiliarias. Wendy, bienvenida a tu programa. Buenos días, muchas gracias Grace por recibirme en este lugar. Mucho, muy buenos días a tu querido público. Qué linda. Wendy, cuéntame, ¿cómo llegas a ser consultora? ¿Quién es Wendy? Para que también las personas que nos hacen favor de seguirnos cada semana sepan que esa gran mujer de dónde viene, de dónde eres, cuéntanos. Pues mira, yo tengo prácticamente 20 años en el negocio inmobiliario. Soy ingeniero de profesión con maestría en ingeniería y esto siempre me gustó desde los 15 años. Así que bueno, la vida me trae a desarrollar finalmente lo que yo quería hacer y para esto, bueno, pues hemos tomado una serie de capacitaciones que van desde diplomados, en derecho, tenemos que saber mucho de derecho, entenderás que uno como ingeniero, pues no es tu área así principal. Entonces diplomados, por ejemplo, en derechos, tenemos certificaciones internacionales que precisamente hacen esa función de vincularte con los colegas de otros sitios para que puedas cerrar operaciones, porque dentro de esto hay un código, hay un procedimiento. Hay muchas cosas que ver que solamente cuando tienen las certificaciones, pues puedes checarlas, ¿no? Desde hace casi 20 años me acerco también a lo que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que es la primera asociación que nace en México con el objeto de profesionalizarnos. Tiene 65 años de existir, imagínate. Y bueno, ahí he sido, he tenido la fortuna de que me den mis compañeros la oportunidad de estar en varias áreas, en la dirección de patrocinios, en el primer foro que hicimos inmobiliario. Ahorita estoy, he sido mujer inmobiliaria, la primera que hubo cuando se instaló esta nueva sección. Me tocó encabezar la mía aquí en Villahermosa. Y bueno, ahora directora de capacitación, que llevamos dos años y que traemos una labor muy interesante que yo creo que aquí es lo importante y lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Hemos vinculado, por ejemplo, a los notarios, que son quienes nos dan el diplomado en derecho inmobiliario que tenemos ahorita, es el segundo diplomado, y están directamente los notarios capacitándonos, diciéndonos qué es lo que pasa en notaría, dónde hay que poner atención, este, el contexto también nacional, general, por qué salió, por qué los impuestos, de dónde vienen, cómo el avalúo, todo este tipo de cosas, si están siendo directamente ellos o en su defecto los presidentes de cámara, como en el caso de los avalúos, que el presidente del colegio es quien nos da el tema de avalúos, referenciados, cosas que son muy interesantes y muy importantes a la hora de una operación. Y esto hace que tengamos una estrecha relación con todos los actores del sector, porque pues como sabes, el tema inmobiliario pues es multidisciplinario, entonces tenemos que estar en contacto con arquitectos, valuadores, decoradores, notarios, abogados, DROs, todo lo que tiene que ver alrededor de esto, y saber un poco del tema para que hablemos en el mismo canal, nos podamos entender y lleguemos a un objetivo común. Esto es parte de la capacitación y acercar al asesor profesional, porque asesores ahorita hay muchos, pero al profesional, al que verdaderamente está haciendo su trabajo comprometido con las ganas de ayudar al cliente, bueno, pues ese está capacitándose día a día, ese está en un diplomado ahorita justamente que lo estamos dando en la UJAD, trabajamos en coordinación con la UJAD, por ejemplo, siempre el respaldo de la máxima casa de estudios de Tabasco, y ellos están con nosotros haciendo toda esta labor de profesionalizar a los agentes. Guau, toda esta información yo la ignoraba. ¿Por qué? Porque no es mi rumbo, porque no es mi esfera en la que yo me acostumbre a andar. Sin embargo, déjame decirte, Wendy, que tengo muchas amistades que desde hace muchos años sé que se dedican a la cuestión inmobiliaria. Que, por cierto, le mando un fuerte abrazo, muchos saludos a Violeta Olán, que ella está, es una hermana queridísima, este, Alexander también, un muchacho que trabajó conmigo, y digo, es un excelente trabajador, servidor público, y de buenas a primeras me dice, tía, ¿sabes? Ya me voy a la cuestión inmobiliaria, y digo, ¿cómo? Y así, otras amistades, también le mando un fuerte abrazo a Yolanda Morón Pulido, ella es de Comalcalco, Tabasco, y ella tiene su propia inmobiliaria, con sus hijas, exitosas, por cierto. Y entonces dije, bueno, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque digo, todo eso que te mencioné con antelación, tiene de alguna manera sus profesiones, como bien decías. Tú eres ingeniero, ¿ingeniero qué? Ingeniero pesquero. Ah, o sea, ese es otro tema. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo fuiste a dejar? No, la verdad es que, bueno, yo amo las profesiones, porque esto es como el cuerpo de Cristo, ¿no? Todos tenemos, no todos podemos ser todólogos, cada quien tiene una misión, tiene una función en la sociedad, y el caso es estar siendo proactivos, ¿no? Exacto. Trabajando. Entonces, esta labor de lo que son las inmobiliarias, mucha gente la tiene con mucho recelo, porque como que no confían. A mí me tocó, de alguna manera, ver con mi finado esposo, José Manuel González de Arduza, él tenía amistades igual y que se dedicaban a bienes raíces y todo esto de las cuestiones inmobiliarias, pero también me contaba de que había, como tú decías, ¿no? Muchas gentes, con todo el respeto, pero como tipo patitos, ¿no? Que hay de todo, ¿no? Yo creo que todas las profesiones hay siempre alguien que tiene un poquito más de astucia y hace cosas indebidas, pero aquí yo creo que se ha ido recuperando porque ha venido de menos a más. Dice 65 años que está la asociación, 65 años en México. Y imagínate, mucha gente lo ignora, ¿por qué? Porque nos dedicamos a otras labores, ¿no? Pero qué importante que una mujer como tú se haya dedicado a esto. Digo, también un fuerte abrazo a nuestra querida amiga Florencia Estrada. Florencia Estrada, un abrazo. La verdad que digo, te digo que hemos caminado de la mano, si quieres, pero cada quien en su esfera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que los que nos hacen favor de seguirnos sepan que es una profesión y que sí, he visto que están haciendo las capacitaciones en hojar, lo cual se me hace una labor muy loable porque te da un respaldo más pidedigno, más real, te da más seguridad y qué bueno que se interactúen con todas las profesiones. Pero también hay una parte oscura y esto le tocó vivirlo precisamente a una de las amigas que mencioné, de que ustedes también como todo profesional, ¿no? Tiene los riesgos, ¿no? Tienen riesgos, hay riesgos que han costado vidas, lamentablemente, en otras partes del país o de... Y también aquí en Tabasco, o sea, ustedes, como dices, tienen tu profesión, pero es algo que haces aún más. Pero para esto sí me gustaría, Wendy, que nos compartieras cómo ha sido tu experiencia en estos 20 años. Estás así, digo, estás en el área de capacitación en el AMPI, ¿cómo motivarías tú a la gente a decir realmente sí es para acá la mirada? Porque al menos Tabasco ahorita está siendo como que pionero, porque afortunadamente con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas y con todos los proyectos que ha propuesto el licenciado Javier May, se viene una punta de lanza tremenda para el sur y sobre todo en Tabasco y a eso le sumamos que mucha gente va a rentar, va a vender, va a trasladar y ahí entra la función precisamente de una consultoria inmobiliaria. Pero eso, amiga, quisiera que nos lo respondieras al regresar en los próximos minutos. Perfecto. En Ahora Tabasco Noticias hacemos lo que nos apasiona. Nuestro deber es mantener a nuestro auditorio bien informado. Cada historia es contada de manera particular. Soy Irse Torres y tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde. Les esperamos de lunes a viernes con lo más completo de la información. Las tendencias, política, polémica, entrevistas y charlas al estilo de Ahora Tabasco Noticias. Escúchanos en Oreja FM 99.1 y súmate a todas las plataformas digitales de Ahora Tabasco Noticias. En modo disruptivo, sin censura y sin tabúes. Síguenos y escúchanos ahora. Porque seguimos marcando la diferencia. Gracias por continuar con nosotras en tu programa Café con Grace. Y bueno, seguimos con Wendy Avid, quien es consultora inmobiliaria y que además es la coordinadora de capacitación en el ANTI. Te preguntaba, querida Wendy, con todos estos fraudes que hemos sabido que han pasado, mucha gente con la desesperación ya sea de vender, de rentar su inmueble para generar un ingreso extra, o gente que han venido a nuestro estado y que tienen la necesidad de rentar algún inmueble, o que por alguna razón no han podido adquirir su vivienda y que viven pagando renta, pero que han sido defraudadas. ¿Qué pasa con las leyes en el estado, en nuestro país, con respecto a las cuestiones inmobiliarias, a las bienes raíces? Qué interesante tu pregunta. Entonces, de verdad, muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, Wendy. Y fíjate que desafortunadamente el tema del fraude inmobiliario, pues es bastante complicado, y es complicado por si cada vez son más sofisticados para hacer. Acabamos de tener un módulo pasado, con uno de los usuarios reconocidos de aquí en el estado, y él termina su presentación, que no tuvo nada que ver con el fraude inmobiliario, porque tenemos un módulo especial en el fraude inmobiliario. No sé si ya tengas cuidado, porque han llegado a la medicina y hay mucho consultorio. ¿Qué es eso? Yo llego a comprar esta propiedad, y te presentas tú como propietario, y tienes todos los papeles que te acreditan como el propietario. Tú los llevas a notaría y dicen, oh, está perfecto. Entonces, tú feliz vas a pagar, porque no hacen los papeles, hasta que te hacen el biometro. Entonces, huella digital, el cheque, y resulta que no es la persona. Y por eso te han salvado el terapia. Entonces, hay muchas cosas que cada vez son más sofisticados, y es más difícil de detectar, incluso para un profesional. Entonces, hay que, si no ponen la maquinita, pues no hay manera de que sepa cómo... ¿Y esta maquinita, cuando van a hacerla ante notarios, ¿lo tienen todos los notarios? No todos los notarios la tienen, y deberíamos de poner atención a eso, porque ya mismo solamente... Que es un modus operandi, entonces yo creo que todos deberíamos de... Los notarios, ¿no? Deberían tener como que ese equipo que hoy les da, de alguna manera, un respaldo, le da más seguridad, porque digo, imagínate, la gente que va confiada a que le van a comprar o que le van a vender algo que es legal, y resulta que el notario queda entredicho. Entonces, hoy yo creo que con esto que mencionas, valdría la pena de que todos pudieran implementar. O ya nos tendrías que decir con qué notario sí tiene para ir con ese notario, ¿no? No, mira, te cuento, se llaman datos biométricos y los piden sobre todo, por ejemplo, cuando haces un crédito Infonavit, son de ley, tienes que hacerlos biométricos. No todos los notarios trabajan con instituciones como Infonavit, porque las instituciones tienen un padrón de notarios con quienes trabajan. No es porque ellos no quieran trabajar. ¿Ok? Entonces, los que trabajan con este producto, por ejemplo, están obligados a tenerlo. Los demás no, sin embargo, todos los notarios como secretarios siguen teniendo un proceso de libido. Y ellos lo cumplen a caballar. Pero ahorita es muy fácil que este suplantar a las entidades ya lo están pidiendo y hacer fraude. Bueno, en esta oportunidad, como un grupo de los dos geométricos, no se nos cuenta que había un fraude. Si no, pues, está siendo complicado. Los notarios no quedan en el derecho porque son tratarios. ¿Y por qué hacen su proceso bien? Solamente que, bueno, pues, la gente que se dedica a hacer fraude siempre está pensando cómo saltarse estas cosas y mejorar, ¿no? Bueno, los notarios están haciendo sus cosas bien, como debe ser. Y ahí es donde es la recomendación para todo tu público. Cómo verlo, cómo protegerlo. Bueno, en Tabasco se ha hecho un gran esfuerzo, lo ha hecho el gobierno, para que los tabasqueños estén protegidos. Tenemos ley de operaciones inmobiliarias, Japón, en el 2010, que es uno de los ciudadanos pioneros en tener ley de operaciones. Esta ley dice que las personas que nos dediquemos a este negocio, que no es a esa profesión, que no es en el barco libre de la comunidad, ¿verdad? Tenemos que tener licencia inmobiliaria. Yo, como directora de oficina, que tengo gente que trabaja conmigo, tengo una licencia inmobiliaria que me amara para tener personal administrativo, mi asistente, contador, lo que quiera. Más los asesores, pero yo soy la responsable. Entonces, todos los contratos que yo haga con personas a las que me estoy promoviendo inmuebles, tienen a mi nombre, porque yo soy la responsable. Si algo pasa, van, demandan, me denuncian, está avalado por la Secretaría de Desarrollo Económico, yo puedo perder esa licencia. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes licencia? No hay manera de hacer nada. Si no tienes un contrato, no hay ningún documento que consueve. Lo que pasa es mucho. Desafortunadamente nos llegan las personas cuando ya trabajaron con un inmobiliario que los citó en un café, que les llevó, los presionó para que firmaran, o para que quieran anticipo, y no tienen nada, ningún respaldo. Vamos, ni siquiera una conversación en WhatsApp. No tienes el RPC, no tienes nada, una credencial de elector, nada que te demuestre que yo trabajé con él, que él me desfavore. Ya no hay nadie. Entonces, sí hay mucho, sí está regulado. Para mí... ¿En Tabasco está la ley? Está la ley de operaciones inmobiliarias, sí. ¿Y a nivel país también está la ley que nos restamos? En la mayoría de los estados ya hay hoy de operaciones inmobiliarias, sin embargo, no es todo. Tabasco es de los primeros. Tabasco es de los primeros en tener la ley. Entonces, eso quiere decir que todos tienen que tener licencias inmobiliarias. ¿Y dónde, cómo adquieren esa licencia inmobiliaria? Va a ser la Secretaría de Desarrollo Económico, porque ya te está en la página, te dicen que son muy sencillos y dentro de esto es que tienes que tener un cierto número de horas demostrables al año de casi 30 horas y mal no. Eso solamente te garantiza, díjate, 30 horas no son nada, que te hayas actualizado en algún tema. Nosotros, por ejemplo, ahorita en el diplomado este que tenemos, estamos haciendo un total de 40 y pico de horas en un diplomado de inmobiliario. Aparte, ya tuvimos un seminario de comercialización de bienes raíces y estamos teniendo pláticas con los desarrolladores. Es otro tema que tengo que platicar de cómo hacemos para que los asesores inmobiliarios, los profesionales, sean cada vez más profesionales. Y, por ejemplo, hoy yo quiero ser asesor inmobiliario. ¿Yo tengo que pasar por ese tipo de capacitaciones que solamente las dan en el ANTI? ¿Es correcto? El deber ser es que tú tendrías que pasar por esta capacitación. Lo que sucede es que cualquiera mañana amanece asesor, porque es un quiso y está bien. Nada más que no se capacitan ni se afilia. Y ni está respaldado, no está registrado. No. Y son los que posiblemente el día de mañana nos hacen caer en estos fraudes. Desafortunadamente también es nuestra forma de ser y entonces tú tienes una amiga, una comadre, que decidió incursionar en esto y, por ejemplo, en un grupo de Facebook, que te da muy común, recomienden un asesor y tú dices, te recomiendo a tu nariz. Que estás recomendando a alguien que tiene el cariño, pero no estás recomendando a alguien profesional, a alguien capacitado, a alguien que sabe manejar un patrimonio, no se trata de ladrillos o de tierra. Se trata de 20 años del esfuerzo de una persona para llegar a tenerlo. No importa si vale 300 o 300 con 40 mil millones, con 20 años de la vida de una persona. Y que la maneje alguien que no tiene ninguna capacitación, ninguna idea, simplemente porque hoy yo creo que se paga muy bien las comisiones. Eso es lo común. Que lo que tú decías, o sea, lo que vemos de publicidad es porque te quieren vender, te quieren, válgame la expresión, nada más el enganchar, y dices, wow, se lee bonito, pero me está vendiendo. No te va a cuidar realmente a fondo. Entonces, quiero pensar que si vamos con las personas que realmente están siendo preparadas en las cuestiones de consultoría inmobiliaria, van a tener estos principios de cuidar siempre al que está vendiendo, al que quiere rentar y todo eso. O sea, cuidarlo en todas las formas legales. No caer en esos fraudes que aunque parezca repetitivo, pero quizás tú no has pasado por esto. Pero créeme que hay muchas personas que lamentablemente hoy día han sido defraudadas por gentes que no están registradas en el ANPI y que hoy lamentablemente están haciendo también su modo de vida el ser consultor inmobiliario, pero sin ningún respaldo. Pero me contestas la pregunta después de estos cortes. Volvemos. 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 No, no. No, no. Un especialista en esto, en saber para qué sirve mi terreno, en dónde puede ser negocio, a quién le puede interesar. Me conviene venderlo, me conviene rentarlo, me conviene asociarme, porque hay muchas figuras jurídicas que dan certeza también al inversionista. Imagínate qué padre que no lo vendas, que te asocies y que a lo largo de, no sé, 20 años asegures a tus generaciones con que van a estar recibiendo un ingreso por eso que tú te tardaste tanto tiempo guardándolo. Entonces hay que checar con un consultor. Yo te podría, te podría comentar a tu público que sí hay ciertos elementos que puedes checar como para ir dándote cuenta de con qué tipo de persona, con qué tipo de profesional estás. ¿Cómo sé que no estoy ante una persona que me va a defraudar, Wendy? ¿Cómo sé qué pasos finitos y seguidos debo yo de observar para a dónde yo acudir? Si hay algún padrón de consultorios inmobiliarios, ¿a dónde, cómo? Cuéntanos, Wendy. Pues fíjate qué interesante. En Tabasco yo tengo un registro de mil quinientos sesenta y seis asesores, mil quinientos sesenta y seis. Y en la Secretaría de Desarrollo Económico, que es quien emite las licencias, creo que hay menos de cuarenta licencias autorizadas. Sí. Yo empezaría por ahí. Si tú eres un profesional y estás haciendo las cosas bien de manera seria, honesta, responsable, ¿por qué no has sacado tu licencia inmobiliaria? O sea, ¿cuál es el motivo por el que tú no quieres voluntariamente sujetarte a la ley, que debe ser y que nos regula? Si te dedicas a esto de manera profesional, ser irresponsable. La otra es, ¿no estás ahí? Ok, ¿en dónde estás? Estoy en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. No es un ente sancionador. La asociación tiene su finalidad para profesionalizar a los asesores. ¿Por qué? Porque no es una actividad cualquiera. Todo empezó como una actividad no regulada hasta que llegas al punto de que hoy ya hay una carrera inmobiliaria, ya hay una licenciatura en bienes raíces, ya hay una maestría y esto lo ha logrado la asociación. Entonces, bueno, ¿por qué tú no estás en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios? No tienes licencia, pero te estás capacitando, te llevas con profesionales conocidos del ramo, estás continuamente hablando con ellos, tienes este famoso networking que tú vas a ver que todos dicen, hago networking. Networking y eres un asesor y no tienes equipo y no tienes, ¿con quién haces el networking? Entonces, hay tips ahí. Primero, que tenga licencia, que esté en AMPI sería preferible o en otra asociación. Aquí no hay, pero bueno, hay a nivel nacional algunas otras. Este, que tengas, revisen su perfil de Facebook, que es lo que más usan y no que ponga casas o lotes. A ver, ¿cuándo se capacitó? Fotos, ¿con qué notarios tiene? Déjate de las operaciones. Nosotros normalmente no subimos a los que compran viviendas o algo. No podemos. Pero de las capacitaciones, sí, eso te garantiza que realmente está haciendo algo serio. ¿Desde cuándo está su perfil? Porque además, checa, si vende moñitos y vende lociones y vende casas, pues o no le va muy bien o no está de tiempo completo en esto o muchas cosas que tienes que checar. Y no es por menospreciar, es como un foco de alerta. Imagínate que vas con un médico cirujano plástico, pero también hace empanadas y también hace, pues entonces yo, la verdad, no iría con él. Yo buscaría otro que esté totalmente enfocado en lo que es, porque nada menos que va, se trata de tu salud física, ¿no? Bueno, pues esta es tu salud patrimonial, deberías de ponerle el mismo interés. Y checar, aparte de la recomendación de boca en boca, que es muy importante, yo creo que esa es la más, la más viable, porque no es, tú decías hace rato, me recomendó mi comadre, pero porque me quiere, ¿no? Pero no hay mejor que la reputación de la que la gente dice, que es lo que la gente dice. A mí me dicen, ¿sabes qué, Wendy, Javier, es, dijeran, el tabasqueño es la chucha corera para eso? No, el chucho corera yo sé quién es, Carlos Celorio. Un fuerte abrazo, amigo. Pero yo creo que hay muchas cosas. Qué bien que estos pasos que tú mencionas, pero ojo también con el Face, ahorita el Face es este, decías tú de la identidad, el robo de identidad, la usurpación de las identidades. El Face sí te da como que un parámetro, pero pues ahorita con los Face restringidos, pues ya está más difícil, ¿no? Claro. Me decías al inicio, ¿no? Ya con el Face restringido, ya no, decía una amiga, también le mando un fuerte abrazo a Chico Tenka, decía ella, dice, ¿cómo me mandas una solicitud de Face si tienes restringido tu Face? ¿Cómo voy a saber quién eres? Exacto. Entonces, yo creo que las personas que no tenemos nada que ocultar, que nos dedicamos a este tipo de esta labor tan loable, es una carrera de consultor inmobiliario, pues yo creo que es el deber de saber, digo, pues tengo que tener mi perfil público, porque pues la idea es vender, tener más gente. Entonces, que generes confianza, eso es yo creo más que nada, generar la confianza. Si tú tienes una persona que sabes que eres recto y correcto, que te dedicas a esto, bueno, pues una mejor recomendación es que si yo te busco en las plataformas, pues te voy a encontrar tal cual, ¿no? Pero si tú tienes todo privado, espérate, entonces yo, ¿cómo vendes las, cómo vendes, no? ¿Cómo vendes? Pero, y bueno, dices, me llama la atención que dices que nada más como 40 licencias, donde se deberían tener, si aquí dices, ¿cuántos son? ¿1,000? 1,566 es el registro que yo tengo. 1,566 y que nada más 40, ojo, pues yo creo que habría que motivar a todos los que se dedican a esta loable labor de consultores inmobiliarios para que cumplan ese requisito. Pero como siempre, perdón, todo está en las manos del consumidor. Por eso te agradezco el espacio. Es precisamente tu público el que tiene que exigirle a su asesor que le muestre su licencia inmobiliaria, que le pregunte si está en AMPI y si no por qué, y si no dónde se está capacitando y que le enseñe los documentos donde se capacita y se actualiza. Que revise su perfil, restringido o no, desde cuándo estás en esto. Tu perfil en LinkedIn, porque no nada más esto es social. ¿Dónde está tu perfil en LinkedIn? ¿Cuántos contactos tienes? ¿De dónde está? ¿Qué publicas? Es muy importante, porque la recomendación de boca en boca es buena, pero nos gana el afecto y nos gana el corazón. Y es que es mi sobrina. Y es que es mi sobrina. Y es que es mi sobrina. Y al entrar, entonces yo la recomiendo. ¡Qué bueno! Pero que tu sobrina entre por la puerta donde se hace que se capacite. Ah, digo, porque también está eso, Wendy. Ahí, por ejemplo, conozco, te decía al inicio, que conozco muchísimas personas, amistades, que se dedican a esta tarea. Pero también hay gente que lo ha hecho no precisamente porque quiera defraudarnos, sino porque dicen, pues yo me quiero dedicar a esto porque, bueno, es como un trabajo más. Y es respetable. Pero entonces, si nos están haciendo favor de vernos, de escucharnos, o si tú conoces a alguien que se dedica a esto y que no tiene este registro, su licencia, o que no ha llevado sus capacitaciones en el AMPIC, pues desde aquí, Wendy, si me permites, le lanzamos la invitación para que toda aquella persona que quiera, pues, ahora sí que anexar a su currículum, que le dé ese respaldo, esa seguridad a las personas que el día de mañana les van a buscar o querer contratar de sus servicios, pues que tengan un currículum bien limpio y bien amplio que me ha correspondido que con las capacitaciones que se dan en los lugares idóneos para eso, que son aquí en Tabasco, se vienen dando ya en el AMPIC, en la OJAD, como bien decía nuestra querida amiga Wendy. Y bueno, y si no, si nos quisieras compartir algún correo, Wendy, algún número donde alguien que diga yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero hacerlo bien, me quiero capacitar. Claro que sí, con gusto te voy a compartir mi teléfono para que puedan llamarnos, les damos toda la información. Y también, de una vez te comento, yo tengo consultoría gratuita para gente que está cursando a través de ahorita una operación y que ya tiene un agente inmobiliario y tiene dudas de si va bien el proceso. El proceso no lo voy a llevar yo, yo te puedo ayudar a decirte, mira, si está correcto esto, es incorrecto, pide o respáldalo con tal cosa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, cuando ya no podemos ayudar. Entonces, preferible antes, les dejo mi teléfono, este número de 99.35, 90, 24, 28, también para aquellos colegas que están empezando, si hay que capacitarse, tenemos nada menos que el patrimonio de las familias. Depende de ellos, muchas veces su riqueza familiar, por favor tomarlo con seriedad. Aficíate a una empresa, acércate online, no sé cómo lo quieras. ¿Tienes alguna red social donde te puedan buscar? Sí, estoy como Javi Rialto en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Bueno, se los vamos a tratar de poner allí en el cintillo. Y bueno, queridos, ¿qué más les puedo decir? Agradecerles el tiempo por haber llegado hasta aquí. Y si conoces a alguien que le pueda interesar esta información, te agradecemos mucho que la puedas compartir. Muchas gracias por habernos acompañado en el teléfono. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.